muy buenas tardes estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros en la caja bienvenida cómo estás muchas gracias el honor es mío muy feliz de estar acá compartiendo hablando sobre mi música mis proyectos así que y orgullosa de que estés ahí en tu trono periodístico toda una reina ha sido muy lindo ha sido un viaje la verdad súper súper acogedor ha sido una semana muy intensa y han sido días como de volver tipo al mundo exterior porque había sido como bien resguardado todo mi proceso con todo esto del cobita ya en chile todavía teníamos cuarentenas toques de queda y estaban las fronteras cerradas así que ahora se permitió un poco salir y explorar y ha sido la verdad he tenido sido muy cuidadosa pero ha sido súper lindo y súper guay volver a recorrer el mundo y dialogar conversar con otras personas con otras visiones y por sobre todo disfrutar y compartir lo que más me apasiona que es mi música y la comunicación que hay detrás también de todo mi trabajo esta entrevista es porque en mayo es nace este nuevo disco que se llama todas seremos reinas pero que tiene este disco que no tengan los anteriores porque tú empezaste en esto siendo muy jovencita y musicalmente has evolucionado muchísimo gracias si la idea es evolucionar constantemente y para mí la búsqueda ha sido encontrar un lenguaje universal un lenguaje que sea fácil de digerir pero si considero que las palabras generan realidad el lenguaje construye y es poder también entonces se me dio la visión y oportunidad de comunicar y de poder llegar a una gran cantidad de personas y poder compartir ciertas reflexiones diálogos y creo que eso es súper súper fundamental sobre todo en la cultura pop en la cultura popular en las calles en la micro en la micro del bus digo y en todos los espacios masivos creo que es importante visibilizarlo y este disco creo que es un viaje súper interno es como yo siempre consigo mis procesos creativos como un bloque conceptual entonces todo el disco se llama todas seremos reinas y bueno viene aquí a resignificar el poder que para mí el poder se comparte ustedes yo sé que son un país que de alguna u otra manera tiene un origen monárquico pero yo considero que tipo ya las cosas no pueden ser tan verticales creo que la horizontalidad y la conciencia de que todos somos una comunidad y una sociedad que requiere obviamente de ciertos acuerdos pero es importante poder empatizar y poder también colaborar para poder construir entre todas una sociedad más justa y equitativa así que esa por ahí es mi causa y feliz de que se pueda transmitir a través de mi música sobre todo la importancia de reforzar esa autoestima y ese trabajo interno que uno tiene que hacer para que los cambios ocurran también efectivamente me parece una visión súper interesante además me te preguntaba justo por la evolución musical pero claro evolución personal has tenido muchísimo más y si hay un tema en el disco que lo se vea claramente esa evolución es me enamoré de mí voy a destacarlo totalmente porque es un mensaje o sea tiene un mensaje muy claro y además enseñas en el videoclip muchos mensajes que a ti te han llegado durante todos los años que llevas de carrera y que me imagino que en el pasado te hicieron mucho daño como era abrir las redes sociales cuando tú estabas cumpliendo tu sueño y ver esos mensajes yo creo que hasta el día de hoy yo creo que nadie está preparado para recibir violencia o sea son yo creo que estamos como súper normalizando que a través de las redes sociales la gente la gente se dé con la necesidad o se dé con la posibilidad de agredir a un otro no entendiendo que se pierde como esta humanidad un poco porque uno dice a través de la pantalla no sé hay algo que es ilusorio pero básicamente creo que las redes sociales hoy en día nos han hecho estar súper conectados nos han permitido la globalización nos ha permitido muchas cosas súper positivas en la tecnología pero sí creo que hay cosas que hay que observar sobre todo los cánones que se siguen perpetuando con los filtros con las perfecciones con toda esta ilusión con todo este mundo que uno decide mostrar a través de las redes no porque es todo ilusorio las redes sociales muchas veces vemos lo que uno decide mostrar pero nuestra vida es mucho más de lo que solo compartimos en el internet digo no entonces para mí era importante abarcar esa problemática y humanizar un poco a la persona que está de atrás porque todos somos seres humanos o sea yo tengo mis vulnerabilidades mis inseguridades y yo la vivo con orgullo o sea yo no te voy a decir a mí no me afectan las cosas a mí me afectan soy igual de insegura que cualquier otra persona y eso es lo que nos hace ser humanos si no seríamos tipo robots el que diga o la que diga que no le afecta bueno o tiene un nivel evolutivo demasiado curioso o está mintiendo o se está mintiendo al mismo bueno vayas a ver uno pero afecta si afecta así cuál es ese momento en el que venir se enamora de sí misma y empieza también a mandarnos a todas mensajes para que nos enamoremos también de nosotras mismas buf yo creo que es un proceso eterno porque en serio yo paso por días que digo hey tú deliciosa hey pero otros que yo me siento en el piso o sea que digo no soy capaz no soy suficiente me falta esto y básicamente vivimos en una sociedad que se encarga de alimentarse de nuestra inseguridad siempre estamos viviendo para adquirir para poder encontrar afuera lo que necesitamos supuestamente la validación entonces son todas cosas que obviamente nos enfrentamos al día a día y que es importante cuestionarlas ponerlas ahí decir wow o sea es mucho más importante que todo eso que uno busca en el exterior está internamente en uno y creo que esta canción toca este tema como con esta ironía y este sarcasmo porque en realidad enamorarse de sí yo creo al menos que es súper complejo igual es súper difícil es un camino eterno y es bastante narciso igual pero este cuento griego de narciso narcisista que es una flor que florece es todo un cuento súper súper lindo tiene muchas interpretaciones pero básicamente el tipo al verse su reflejo va a agarrar va a agarrarse y se ahoga en este mar y luego el mar se seca pero luego él florece supuestamente porque se encontró a sí mismo vaya a saber uno si es porque o perdió el amor de su vida y no pudo verla o porque se descubrió a él y descubrió que no necesitaba a nadie más no sé ahí ya depende de la apreciación de cada uno pero yo creo que es importante no caer en el egoísmo no sólo pensar en uno sino que tipo quererse intentar hacerlo y tener conciencia de que hay otros entes que están en esa misma búsqueda y acompañarnos en ese proceso es como para mí lo más lindo Justo iba a decirte que habrá muchas personas ahora mismo pasando por ese mismo proceso que pasaste tú ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que terapia yo soy súper pro terapia tipo me encanta tocar temas de la salud mental porque es algo de lo cual no se habla y como que no sé acá cómo se ve pero allá en Latinoamérica es como la persona que va a terapia es porque está loca y como porque voy a ir a terapia si no la necesito y es como la terapia no es necesariamente porque uno esté loco o porque uno tenga una enfermedad sino que porque te permite habitar un aspecto tuyo que probablemente uno no tiene todas las herramientas suficientes para tomar conciencia de tu ser de tus experiencias de hacerse cargo de tus complejidades de tus virtudes de tus defectos y aprender a navegar cierto en esta en esta vida que trae consigo muchos conflictos sin lugar a duda si eso es súper pro terapia de partida y segundo que perseveren y que hay un proverbio que me dijo una vez mi terapeuta de hecho que se trata de la historia de un caballero que tenía un anillo algo así era súper lindo porque en el anillo adentro salía todo pasa entonces el tipo porque siempre quería algo y estaba acá y luego decía no quiero lo otro entonces como que cuando estaba en el pic de lo que él quería acá decía pero es que yo quiero esto después cuando estaba aquí en este él decía no es que yo quiero esto entonces al final la vida es eso un ciclo constante el eterno dilema de normalizar la salud mental que nos está costando mucho de hablarlo conversarlo dialogarlo eso ya es algo así que estamos avanzando efectivamente hay una canción que es la primera del disco después de ese interludio que haces dejándonos claro que todas somos reinas que se llama tiene sabor y que tiene un una frase que es abrazando la diferencia el mundo va a cambiar tú eres de una industria que hay de todo hay se ha producido ya de todo hay muchos sonidos muchos artistas se considera muchas veces que todo está repetido que queda poco por inventar has tenido alguna vez ese miedo de jope a lo mejor no no triunfo con lo mío que es lo que tengo que cambiar para ser diferente porque hay de todo absolutamente yo creo que uno convive con ese miedo a todos los días porque yo no quiero sonar lo mismo todo suena igual para mí es como que escucho y día la música y hay pocos productos y pocos proyectos que me llaman la atención y yo creo que eso le pasa a mucha gente hay pocos proyectos que sobresalen porque hay mucho talento y creo que la única forma de más que sobresalir es uno disfrutar lo que uno hace dos tener un foco súper claro y tres tratar de ser quien uno es porque si es que uno está buscando afuera lograr esa expectativa o esa presión o esa no sé perspectiva que tienen de uno uno no va a ser uno y yo creo que la honestidad eso que uno admira de un artista cuando uno puede percibir que es honesto que es real con su intención cuando uno tiene esa intención clara creo que las cosas van fluyendo de una manera mucho más orgánica porque 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 ya está es algo como mágico es algo imperceptible pero se siente no sé si te pasa pero es como es así y y ojo el objetivo de un artista puede ser oye quiero fama quiero plata y punto ese es mi objetivo pero están honestos en su mensaje que eso es y no necesita más nada pero cuando alguien se pone un disfraz yo lo percibo al tiro al menos yo sé y tú quieres tener claridad por supuesto ante todo hay otro miedo que siempre me me llama mucho la atención y es cuando sois artistas que tenéis tantísimas colaboraciones con tantísimos artistas distintos hay veces que os sentáis y pensáis y si no triunfo con lo mío y triunfo con la música de otros solamente no es una verdad a mí no me no me complica porque creo que las colaboraciones que hago siempre son porque me hacen sentido no yo no hago colaboración así tipo me invitan a cualquier cosa y voy a todo como las colaboraciones que hago son porque me gustan los proyectos porque admiro el trabajo de las otras personas de los otros compañeros y en esa colaboración uno aprende mucho porque rodearse de compañeros y de otras personas que ver la música desde otras perspectivas eso te nutre entonces yo o sea imagínate qué guay participar de una canción y una colaboración y que le vaya bien más si es mujer porque creo que mientras más espacios hayan para nosotras dentro de la industria más referentes femeninos van a ver más posibilidades laborales van a ver más visibilización de nuestro trabajo va a ver y unidas somos más poder entonces creo que es importante también compartir nuestros tronos compartir nuestra nuestros reinados y apoyarnos entre todas tipo eso es lo que hay que hacer no hay otra forma porque mientras más oportunidades hayan más competitivas también vamos a poder ser ante ante un mercado que ahora en este momento claro está viendo un movimiento súper importante de de artistas femeninas no pero en su momento habían poquitas entonces ese ese es el estigma que nosotras mismas también tenemos que deconstruir que los espacios no son limitados que hay espacios que si llegamos a un éxito no es que la otra persona digamos ese espacio no se me entiendes como hay lugar para todos hay público para todas y además sí porque he pensado que yo crecí de pequeña con mensajes de desamor de mujer a hombre o de hombre a mujer y como que siempre a lo mismo y ahora me estoy encontrando con que crezco y veo muchísima más variedad y muchísimos muchísimos mensajes que quizá yo de niño habría necesitado todo el rato y para mí eso es súper súper importante porque yo también crecí escuchando tipo el amor no o sea no puedo vivir sin ti sin ti me falta el aire duele el amor o sea me mato si no estás como son frases fuertes en chile hay un hay un hay un proverbio que dice si no duele no es amor y es como what the fuck es súper tóxico eso entonces yo creo que de verdad cuando yo decidí hacer música decidí que a través de ese lenguaje yo podía generar semillitas y flores que puedan crecer en algún otro momento y tener otro tipo de contenidos y de herramientas que nos vayan facilitando y evitando conflictos que nosotras como mujeres podríamos evitar la violencia de género la violencia en el pololeo dejar de normalizar ese tipo de patrones que ya están añejos y que realmente nos hacen mal nos destruyen no sólo a nosotras sino que a nuestros compañeros también así que la verdad que si es hora de cuestionarnos todo lo que hemos aprendido pero a mí todo me hace sentido cuando yo les cuento siempre ahora en esta entrevista esta anécdota porque hay una hay una entrevista muy linda que fue justo cuando yo terminé de cantar en el festival de viña una periodista entrevistó a una pequeñita que tenía como cuatro años y ella con su cintillo denis rosen tal y estaba alucinada y la periodista le dice bueno y qué cuéntanos qué es lo que más te gusta de la música de denis y ella estaba así pero es que me encanta porque me hace sentir poderosa y me hace sentir fuerte porque soy capaz de todo me encanta ver a mujeres arriba del escenario y yo tipo lloré porque cada vez que lo cuento todo me hace ser todo vale la pena y la alegría y todo porque me emociona me emociona poder saber que hay una niña que está creciendo con otro tipo de pensamientos me entiende yo siempre crecí con la idea de que no era suficiente y que no era capaz si una niña está diciendo en vez de sentirme muero soy suficiente soy dueña de mi vida son mensajes que no sé se entrometen por ahí en sus pensamientos pequeñitos pequeñitos y las pueden al menos ojalá esa es mi ambición hacer interesarse por otras temas o por otras problemáticas más adelante voy a hablar de reinas porque otra reina con la que tú has colaborado que es de aquí es lola índigo tenéis dos temas uno que está en tu disco que me fascina que es de mente y otro que es santería que es suyo de lola índigo ayer no ayer no antes de ayer fue la primera vez que os pudisteis ver en persona y siempre desde que se estrenó santería habéis dicho que habéis tenido una conexión muy fuerte tú has dicho que te viste muy reflejada en ella en cómo trabaja en lo que hace confirmaste antes de ayer todo lo que habías sentido a distancia todo fue muy mágico porque además fue súper divertido justo su vuelo se había trazado entonces nos conocimos en el escenario y tipo detrás balbalina yo estaba subiendo lo la estaba bajando y me dice entramos y fue como cantar y fue súper súper una conexión súper fluida yo admiro mucho a mí me creo que es una mujer muy muy fuerte muy poderosa muy currasa así pues curra es una palabra nueva que aprendí espero utilizarla bien y creo que ha sido genial o ha sido genial conocer cómo es subirte al escenario así de repente como me lo estás contando delante de un público que no es el tuyo cómo recibieron ellos la la canción cómo lo sentiste tú yo lo sentí súper lindo me sentí súper acogida además que lo la hizo una presentación hermosa tipo sea y toda la gente quedó súper contenta también como que yo creo que también le refresca lo lo me decía tipo vengo cantando esta canción hace mucho a tiempo yo sea que genial poder compartirla porque obvio es una colaboración y estamos las tres y cada una en su reino también entonces tiene todo algo también simbólico que es súper mágico es súper especial sí que la verdad que me ha hecho mucha ilusión estar ahí compartiendo con la gente en barcelona y acá en este país que obviamente de alguna u otra manera tiene parte de nuestros orígenes como pueblo latinoamericano colonizado por los españoles obviamente así que estoy acá de vuelta a retomar lo que es nuestro no vengo a compartir mi visión oye mira grabasteis dos videoclips que ya de por sí un rodaje es muy duro es muy difícil pero es que habéis rodado dos videoclips que ya hicisteis entrevistas diciendo lo guay que había sido que cada una rodase en su casa en cada parte de santería pero con demente lo habéis hecho de nuevo y además me parece un videoclip maravillosísimo la parte en la que te intercalas con una gata es maravilla o sea como cuéntame es que no te lo voy a decir yo cuéntamelo tú porque me parece maravilloso fue un viaje porque estuvimos bueno primero de partida el vídeo tuvo por eso aprendí la palabra currán como es currasa curranta es bueno trabajador ranta eso curranta pero que curranta me dijo yo que eso y me dice bueno y la verdad que ese vídeo en particular tuvo mucho mucho trabajo o sea estuve ensayando tres meses antes estuve ensayando el pole dance porque no quería solo hacer tipo bailar y darme una pirueta y darme la vuelta y lo no yo quería sacar trucos entonces estuve entrenando pole dance hasta sacar tres cuatro trucos que son difíciles o sea tenía todas las piernas moradas pero después para lo del gato me llenaron como de este de yeso porque me tenían que sacar un molde de mi cabeza para ponerme las orejas entonces casi me dio un ataque era como que te enterraran viva pero fue súper súper genial tuve como cinco o seis horas en el cuerpo pintado qué sé yo después también estaba esta cámara que es como un robot que era increíble una máquina que es la única máquina en chile de hecho como y nunca se había hecho con un baile entonces mi coreógrafa ana que está viviendo ahora también en barcelona nos reíamos y nos acordábamos porque ya tuvo esas cinco horas que yo estaba maquillándome marcando el piso haciendo una y otra vez el movimiento para organizar y para programar el robotito que lleva ahí hace tiempo escribiste bueno escribiste sacaste un libro sobre tu vida bastante autobiográfico te desnudaste completamente cuando te llega un proyecto como oye vamos a escribir sobre tu vida que te entra miedo que es lo que decides uff es que si cuento esto van a pensar no sé qué dónde están las líneas rojas de no esto no lo pienso contar bajo ningún concepto yo creo que el libro fue súper guay porque fue como como voy a hacer una autobiografía como que tengo recién no sé 26 27 años pero el libro era como hablar un poco también acerca de cómo fue el proceso creativo de mi primer álbum con cosa mi segundo álbum mi primer álbum con la discografía y mi segundo álbum entonces hablé de cómo fue para mí todo el proceso interno de validación de los contenidos que me gustaría o no abarcar cosas más personales de qué me ha llevado a hacer música entonces para mí eso es importante y soy súper abierta porque eso es lo que me apasiona sea comunicar entonces hacer un libro fue como guau o sea una experiencia pero increíble porque era un espacio en donde efectivamente yo me podía esplayar un poco más ya te has dado cuenta que me encanta hablar entonces me gusta que la gente sepa de mí de mi historia porque es parte de lo que yo quiero hacer y comunicar y creo que la gente no sólo me conozca por la música que hago porque hay una canción que les gustó porque sonó en la radio sino que porque quiero que nos acompañemos mutuamente en un proceso de crecimiento porque al igual que ellos yo estoy en constante evolución de hecho el libro se llama la vida en movimiento y es que la vida está constantemente evolucionando moviéndose hay diferentes estímulos experiencias de vida no sé es lindo así que yo me muestro es una forma como carta abierta hacia mi corazón y no sé si recuerdas la primera vez o cuando eras tú chiquitita lo que te llevó a decidir querer estar donde estás ahora mismo y si lo recuerdas que le dirías a esa niña que dijo yo quiero estar ahí si lo recuerdo fue variando porque ese objetivo va cambiando entonces a los 4 o 5 años yo decía yo quiero ser cantante y quiero ser famosa y quiero ser billonesa y ya voy a cantar voy a bailar y voy a hacer que la gente disfrute y voy a entretener pero la verdad que la vida me ha llevado a ir modificando esos desafíos y creo que el cambio más fuerte fue como a los 19 años cuando quedé como con una cesantía precoz porque yo participaba un programa ya en chile que era como tipo un high school musical de chile entonces yo cantaba bailaba actuaba y era como un producto con una fecha de aspiración y cuando eso sucedió yo dije yo no quiero eso yo quiero hacer música con contenido con sentido quiero evitar el pop y estaba a punto de rendirme y cuando yo participaba en ese programa le hice una canción a una de mis mejores amigas que se llama amiga la canción y mi mejor amiga tenía trastornos alimenticios y le hice esta canción como súper desde el corazón como amiga te amo y quiero ayudarte y no sé cómo ayudarte porque los trastornos alimenticios son algo que toda nuestra sociedad ha convivido de alguna u otra manera con esa enfermedad y la verdad que fue súper profundo porque lloraba y decía no sé si vale la pena todo esto que estoy haciendo y ella en esa conversación me dijo Denise o sea no sé si tú te estás dando cuenta pero gracias a ti tu canción tipo me salvó la vida o sea sin eso imagínate como el poder que puedes llegar a tener que yo soy tu amiga cercana pero imagínate cuántas otras personas puedes llegar ese mensaje y tipo fue como y de ahí me empecé a meter los comentarios amiga dedicar entonces esas cosas son como cosas personales que si me cambiaron las perspectivas de todo y le digo que se arriesgó y que lo hizo bien eso es lo correcto seguir lo que a una no sé le apasiona y le motiva y yo quiero de verdad un mundo mejor como lo quiero te lo juro honestamente y trato de trabajar todos los días a por eso a por yo ser una mejor persona no soy perfecta pero al menos intento hacerlo te lo juro y eso estoy súper orgullosa y agradecida de todo el recorrido que he hecho así un viaje complejo pero muy lindo bueno pues muchísimas gracias Denise de verdad me parece maravilloso todo lo que cuentas me parece un proyecto maravilloso y yo personalmente estoy deseando que puedas poner una fecha de concierto para poder ver muchas gracias ahí arriba espero que así sea y cuando sea te vamos a invitar a primera fila así que ya lo decretamos y vamos a realizarlo en los próximos años encantadísima pues muchas gracias y cuando tú quieras tienes un huequito con nosotros en la caja de música muchas gracias